Buenas noches, queridos hermanos. Qué bien que estamos aquí nuevamente en su programa Familia Fuente de Vida. Hoy con un tema hermosísimo. Y vamos a compartir con unos invitados, unas invitadas que tenemos hoy de Lutz, pero también con todos ustedes. Así es que ustedes se van preparando para compartir con nosotros sus experiencias, para hacer preguntas, las que crean pertinentes en el tema de hoy muy importante. Pero antes queremos empezar como siempre lo hacemos. Aquí tenemos, hoy estoy bien acompañado con la responsable de la pastoral juvenil de la parroquia Divina Providencia. ¿Quién es? A ver. ¿Quién es? ¿Quién es? Flor Nuñez, un placer. Flor Nuñez es la que también va a dirigirnos el tema de hoy junto a su compañera Ivette. Pero yo quiero que escuchemos ahora la palabra de Dios que la tenemos por aquí tomada del libro del Deuteronomio. Moisés convocó a los israelitas y les dijo, escucha Israel los mandatos y decretos que hoy les predico para que los aprendan, los guarden y los pongan en práctica. El Señor, nuestro Dios, hizo alianza con nosotros en el Horeb. No hizo esa alianza con nuestros padres, sino con nosotros, con los que estamos vivos hoy aquí. Por eso, cara a cara, habló el Señor con ustedes en la montaña desde el fuego. Yo mediaba entonces entre el Señor y ustedes, anunciándoles la palabra del Señor porque les mandaba, porque les daba miedo a aquel fuego y no subieron a la montaña. El Señor dijo, yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses rivales míos. No te harás imágenes, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo la culpa de los padres en los hijos, nietos y bisnietos, cuando me aborrecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bien, ya escuchamos. Esto me parece como que es continuando con lo que estaba haciendo ahorita mismo, que estaba dándoles una evaluación de los muchachos que van a recibir los sacramentos. Y, bueno, le estaba preguntando los mandamientos. Parece que los muchachos, si me están oyendo, están recordando esas evaluaciones. Pero qué bien, ya ustedes ven que el Señor nos invita a vivir los mandamientos. Y amarle, creerle, adorarle solo a Él y no a otras cosas que no son Dios, como a veces lo hacemos. Nos apegamos a las cosas materiales, al dinero, a personas que no son Dios. Y Dios dice, yo soy un Dios celoso. Tú no puedes hacerte otras imágenes fuera de mí, que yo soy el Señor, tu Dios. ¿Qué le parece, Flor? ¿Usted cree que eso está fácil? Porque alguna gente empieza de una vez a hacerse otras imágenes y cosas. ¿Qué le parece? Es muy fácil hacernos otras imágenes, sobre todo desde nuestras realidades. Porque a veces vemos mucho, incluso al mismo Dios, vemos mucho al mismo Dios con las imágenes que nosotros tenemos preconcebidas. Y nos confundimos. Pero lo bueno es que el Espíritu Santo siempre está ahí para indicarnos y decirnos, vamos a volver por aquí al camino de lo que es correcto, de la imagen que es correcta de Dios. ¿Usted cree que si uno se está haciendo una imagen incorrecta, el Espíritu Santo lo jala y le dice, espérate, mira, no es por ahí, es la imagen correcta que tú te vas a hacer. ¿Y cuál es la imagen correcta? La del único Dios. La del único Dios. La del único Dios. Exactamente. Pero miren, yo quiero decirles a ustedes que ustedes tienen reloj. Yo no sé si ustedes tienen reloj. ¿Es un reloj? Así. Pues busquen su reloj, porque precisamente el tema de hoy es el reloj de la familia. O sea, que vaya buscando su reloj, porque ese es nuestro tema. Dentro de un momentito vamos a una brevísima pausa y de nuevo venimos con ustedes con el reloj de la familia. Que bien, estamos nuevamente con ustedes en su programa Familia Fuente de Vida. Y como les había dicho, tengo aquí dos figuras, dos figuras del mundo del trabajo y del mundo de la iglesia. Tenemos aquí, así es que tenemos a Flor Núñez y a Ivette. ¿Cuál es el apellido tuyo, Ivette? Cáceres. Ivette Cáceres. Yo quiero primero que ustedes las conozcan. Ellas pertenecen a una comunidad que se llama CBX. Correcto. Yo quiero que ustedes primero nos hablen un poquitito de esta comunidad que es CBX y cuál es la responsabilidad que ustedes tienen en esta comunidad. Muy bien, pues buenas noches a todos. El padre inicialmente me presentó como parte de la pastoral juvenil o directora de la pastoral juvenil, pero hoy vengo, y es cierto, pero hoy vengo en otro rol, como ya le acaba de decir, que es en el rol de CBX. CBX es una comunidad de laicos con espiritualidad ignaciana, en la cual tengo la gracia de pertenecer junto a mis hermanos. Ivette es una de mis hermanas de comunidad que va a estar aquí compartiendo con nosotros. Y ha sido una experiencia transformadora para la vida poder seguir esta espiritualidad de la mano y en camino junto con otros hermanos que comparten el mismo sentir y que comparten las mismas emociones y que, bueno, que estamos tratando de ayudarnos para continuar este caminar en el Señor. Así es. Las comunidades de vidas cristianas quizás es una de las comunidades de laicos más antiguas que existe, porque desde hace 500 años, cuando San Ignacio fundó la compañía, se crearon las comunidades marianas. Y de ahí viene CBX, ya en el siglo pasado decidimos llamarnos comunidades de vida cristiana, es una organización mundial y que básicamente vive la espiritualidad ignaciana en comunidad y otra de sus grandes tareas es que tiene un apostolado, o sea, se fomenta el servicio, la vocación de servicio. Qué bien. ¿Y qué significa CBX? Comunidad de vida cristiana. Exactamente. Sí. Comunidad de vida cristiana. ¿Y qué es lo central de la comunidad? Una persona que es miembro de la comunidad, ¿qué tiene que vivir? Sí. Son comunidades de laicos, como decíamos, pequeñas. Normalmente son comunidades de 10, 12 personas. Pueden ser parejas, pueden ser amigos, pueden ser personas. Nosotros, por ejemplo, a mí me tocó alguien que me invitó a ser parte de CBX. Flor, ¿tú entraste por invitación? Yo tomé primero unas noches de oración ignaciana y ahí, pues en ese momento no tenía comunidad, me interesó mucho la espiritualidad. Llené un formulario y después de un tiempo me llamaron y me ubicaron en una pequeña comunidad. Exacto. Entonces, tenemos esas pequeñas comunidades que, como decíamos, nos reunimos semanal, quincenal o mensualmente, dependiendo de la comunidad, y para compartir la palabra, para compartir una misión, para acompañarnos, guiarnos. Es como para ir juntos en este camino cristiano, de ir descubriendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. OK, OK. Y si una persona quisiera ser sebequianos, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué hay que hacer para pertenecer ya a la comunidad? Bien. Tenemos invitación. O sea, como decía Flor, hay eventos a los que invitamos. Por ejemplo, ahora, a finales de abril tuvimos un retiro de tres días, que son ejercicios espirituales. Normalmente lo hacemos en las casas. Nos pueden seguir por las redes sociales, CBX República Dominicana, lo pueden buscar en Instagram, en Facebook. Y ahí tenemos diferentes actividades. Las noches de oración ignaciana, que es enseñar la metodología de oración de San Ignacio, que es bastante enriquecedora, porque es muy, ahora mismo que están de moda tanto la contemplación, la composición del lugar, todas esas herramientas, ya San Ignacio, con sus ejercicios espirituales, lo tenía desde hace 500 años. Entonces, es ir aprendiendo la evaluación diaria, la pausa, el estar conscientes. Todo eso son parte de los ejercicios espirituales de San Ignacio, y nosotros los vamos promoviendo en diferentes comunidades, parroquias también, los enseñamos. Y ya luego, si las personas desean formar parte de una comunidad, tienen un proceso ya de más, donde le explicamos en qué consiste más detalladamente nuestro carisma. Y si deciden ser parte, son bienvenidos. Ok, qué bueno. Es importante, yo creo, disculpe padre, resaltar que dentro de esta espiritualidad, el discernir es algo muy importante. Entonces, las personas pueden venir, como decía Ivette, y tomar algunos de estos cursos iniciales, como el de desplegando la vela, o las noches de oración ignaciana. Conocer un poco de la espiritualidad. Y por lo menos fue mi experiencia. Yo agradecí mucho el tiempo de conocer más y poder discernir que realmente esta era una espiritualidad en la cual yo quiero servir y yo quiero vivir. Qué bien. Y cuál es la estructura que tiene esta comunidad, que consta de algún director, cuál es la estructura, más o menos un consejo, cuál es la estructura que tiene la comunidad. Bueno, comienza a nivel mundial. A nivel mundial hay un comité ejecutivo mundial, incluso hay asambleas cada cinco años. Este es un año de asambleas, de asamblea, va a ser en Francia. Y de ese comité también están las organizaciones nacionales. La organización nacional tiene también un consejo, del cual Flores parte. Y a nivel ya de las comunidades, cada comunidad tiene su coordinador, porque es más algo personalizado, más informal. Qué bien, qué bien. Pues ese es CBX, esta comunidad de espiritualidad ignaciana. Que cualquier cosa ustedes pueden llamar a Ivette o a Flor y pueden participar, el que desee participar de esta comunidad. Pero yo quiero que ahora hablemos. Ustedes saben que ellas también están aquí porque quieren compartir una misión que está llevando a cabo la comunidad. Y es, ¿cuál es la misión? Hablemos de eso ahora. Sí, gracias. O sea, nosotros dentro de CBX a nivel mundial, trabajamos como en cinco fronteras. A través de un proceso de discernimiento se decidió que CBX a nivel mundial iba a trabajar la frontera de la familia, globalización y pobreza, ecología, jóvenes y familia. Son cinco, son cuatro, las cuatro fronteras, perdón. Y entonces, dentro de la frontera familia, nosotros, hay un proyecto que inició hace ya 10 años en España, con CBX España, que comenzaron a evaluar, oye, ¿cuáles son las necesidades de las familias? Hicieron encuentros entre las familias y de ahí surge una metodología, que es lo que se llama el reloj de familia, que es un taller que comenzaron impartiendo en España, viendo esas necesidades que tenían las familias y crearon toda una metodología junto al centro de familia de la Universidad de Comillas. Entonces, se están formando relojeros, lo que llamamos relojeros, el proyecto al final, ese método se llama reloj de familia y los relojeros pueden ser como formador, hacen un taller de formación de formadores para seguir promoviendo este programa en todo el mundo. Ya está extendido por varios países de Latinoamérica y este año lo estamos trayendo a República Dominicana. Por primera vez. Por primera vez, exactamente, viene una pareja de México que ya tiene 5 años impartiendo el taller y nos vamos a formar como relojeros, pero también a impartir el taller en República Dominicana por primera vez. ¿Y en qué consiste en sí el reloj de la familia? Porque el reloj, hay que tener un reloj obligatoriamente, o si uno no tiene reloj, no puede participar. ¿En qué consiste en sí el reloj de la familia? Y es interesante porque así fue, por eso se decidió llamar reloj de familia. Nosotros como familias, normalmente una de las cosas que no tenemos es tiempo, tiempo para nosotros, para sentarnos, para hablar de nuestro proyecto como familia, para hablar incluso de las cosas que me están molestando, que me están, o sea, uno va como cargando hechos que pueden ser insignificantes en un momento, pero después explotan. Entonces, la idea, el reloj es como eso, como el tiempo, la disponibilidad, el reloj nos trae recuerdos, todos tienen un reloj, y por eso se decidió llamar al método el reloj de la familia, porque es como, el primer punto del reloj es disponibilidad. Tengo que tener ese tiempo, sacar ese momento para sentarme, y cuando hablamos de familias, puede ser la pareja, pueden ser padres hijos, pueden ser abuelos, pueden ser hermanos, hermanos, las familias que están en diferentes momentos, está el que, desde los novios que están pensando crear una familia, la pareja con niños pequeños, la pareja con adolescentes, el nido vacío, ya se me fueron los hijos y ahora qué hacemos, porque pasamos demasiado tiempo con ellos, las personas mayores, los abuelos, o sea, que hay diferentes momentos en tu vida de familia, y crisis, y todo eso, entonces, oye, vamos a obtener herramientas, herramientas basadas en la Biblia, en Jesús, en la espiritualidad ignaciana, aunque lo pueden hacer personas que no tengan ninguna religión, o sea, también no hay problema con eso, pero vamos a ofrecer herramientas para ayudarnos a construir familias más sólidas. Muy bien, o sea, que la idea es que la familia se dedique tiempo, se dedique tiempo para dialogar, pero también para formarse y vivir los valores que tiene que vivir una familia, aquí todavía, entonces, está llegando ahora el reloj de la familia. Sí, es la primera vez que lo traemos a República Dominicana. O sea, que todavía no tenemos reloj aquí. Todavía no tenemos relojeros, pero nos vamos a formar. Se van a formar para ser relojeros aquí, qué bien. Es importante que la gente sepa que el taller es un taller vivencial, es un taller donde los participantes, ya sea que vengan en pareja o que venga una persona de la familia que luego quiera llevar a su familia aquello que aprendió, o que vivió, sepa que no va a estar ahí sentado tomando una charla, tomando una serie de charlas, sino que es vivencial, que van a poder hacer una serie de ejercicios pensados y estudiados con las realidades de la familia de hoy, que les va a poder permitir esas herramientas que decía Ivette para poder solucionar problemas, dialogar o construir un proyecto de familia sano. Y cuando vamos, ya yo estoy motivado y estoy seguro que las familias que nos están siguiendo en este programa están motivadas a hacer ese taller y cuándo es el taller que tenemos, el primer taller. Va a ser en los días 10 y 11 de junio en Manresa, Altagracia. Qué bien, de manera interna. De manera interna, empezando a las 8.30 de la mañana el sábado y saliendo el domingo a las 6 de la tarde. Ok, ¿y cómo no se inscribe para ese taller? Sí, para inscribirse pueden enviarnos un correo o un WhatsApp, llamarnos también por teléfono al 809-763-4619. También puede seguir. Pónganos ese telefonito ahí, 809-763-4619. 4619, 763-4619 para inscribirse en ese taller del reloj de la familia de 11 y 12 de junio, sábado a domingo. Así que ya saben, interno, de manera interna, ¿no? Sí, incluye el alojamiento, todas las comidas, materiales, todo. Ok, ¿y cuánto va a costar? ¿Cuánto tenemos que dar para contribuir con todo eso? Porque si vamos a comer, si vamos a dormir allí, vamos a recibir formación, refrigerio, eso se supone que no va a ser así. Vamos a ver cuánto podemos. Tenemos un precio de 3.500 pesos por persona y si viene la pareja, o ya sea la pareja de hermanos, esposos, de padres, es de 3.000, o sea, 6.000 por la pareja. Exacto. Ok, 3.500, una sola persona y si van dos, aquí los dominicanos no somos tigres, ¿eh? Aunque venga uno de Lía Piña y otro de Higüey, vamos a juntarnos para pagar menos, ustedes saben cómo es la cosa. Y entonces viene uno 3.500, dos por 6.000, así es que ya saben. Y aquí ya nuestro director de piso ya... Ya él buscó un compañero. Ya él está buscando un compañero. Ya él está buscando gente para que les salga más barato, tú sabes cómo es la cosa. Seguro que sí. Bueno, lo importante es que no se lo pierdan, que piensen que es un regalo que se van a dar a ustedes y a su familia y que va a ser de provecho de manera personal, pero también a nivel familiar. Y eso, y usted lo sabe muy bien, padre, va a repercutir mucho en el bienestar para nuestra sociedad dominicana. Eso es lo que queremos y por eso les invitamos a las familias a que tomen en serio esta invitación, que puedan hacer este taller y puedan formarse. Y quién sabe si después tenemos muchos relojeros aquí que puedan formarse, seguir formando a las familias para vivir esos valores que tiene que vivir la familia, para dedicarse tiempo. ¿Cuánto hace falta el diálogo en la familia? Pues que la familia viva lo que tiene que vivir y se acaben así estos antivalores, la violencia intrafamiliar, cuánta violencia, cuántas personas que no les dedican tiempo a sus hijos y por eso lamentablemente los hijos se crían con problemas psicológicos, con dificultades morales, delincuencia y todo eso, porque no se les dedica tiempo. Los niños crecen de manera insegura porque cualquier cosa sucede, no están sus padres ahí. A veces está alguien que los está cuidando que él no conoce o que no tiene referencia o cualquier persona que no se interesa tanto como los padres. Entonces, pasa algo y un niño, por pequeño que sea, está al lado de su madre o al lado de su padre, él ni siquiera teme porque se siente seguro con la compañía de sus padres. Lamentablemente, hoy por trabajo o por cualquier otra cosa, no le estamos dedicando tiempo a los hijos y eso es un problema. Y esta comunidad, mediante este proyecto del Reloj de la Familia, viene a formarnos y a motivarnos para resolver esas situaciones. Pues, vamos a irnos a una pausa, pero quédense ahí que volvemos de una vez y ustedes pueden comunicarse con Ivette, con Flor, con un servidor, hacer las preguntas pertinentes que deseen o compartir sus experiencias con nosotros. Volvemos en un momento. Estamos de vuelta aquí en su programa Familia Fuente de Vida. Aquí hoy hablando de esta comunidad, de CBX, pero también del proyecto de esta comunidad, de uno de ellos, del Reloj de la Familia, de cómo podemos formarnos para dedicarles un poco más de tiempo. En la manecilla del Reloj, pues, se les dedique un poco más de tiempo a la familia, no solamente al trabajo, que hoy en día somos, los dominicanos somos tan trabajólicos, yo uno de ellos, que nos encanta dedicarles todo el tiempo al trabajo y buscar dinero y buscar cosas y que todo esté bien, pero la familia, bien, gracias. No, hay que dedicarle un poco más de tiempo a la familia, aunque quizás no le demos tantos bienes materiales, pero que sí le demos tiempo y le formemos bien a toda la familia, sobre todo a los hijos. Nos necesitamos eso y compartir y dialogar y resolver cualquier dificultad y vivir los valores de la familia, para así parecernos a la Sagrada Familia, que es la familia por excelencia, prototipo de familia. Pues, ustedes también pueden comunicarse con nosotros, hacer cualquier pregunta que quieran, a Flor e Ivette, sobre la comunidad CBX, pero también sobre este proyecto del reloj de la familia, en el 809-685-4100, que nuestro Control Master va a poner en pantalla, y también en los que nos siguen a través de Vida FM, pues, también pueden comunicarse con nosotros, 809-685-4100. Cualquier pregunta o cualquier experiencia que ustedes tengan, también pueden comunicarse con nosotros, que estamos bien respaldados, van a ser bien respondidos, con estas figuras que tenemos aquí, de nuestra iglesia, Flor Núñez e Ivette Cáceres. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen, o que tiene la comunidad con este proyecto, este nuevo proyecto que van a emprender aquí, en República Dominicana, del reloj de la familia? Realmente las expectativas son muchas, es comenzar a apoyar a todas las organizaciones que ya están trabajando con la familia, porque definitivamente conversamos de que las familias, a nosotros no nos dan ningún taller, ningún curso, no nos preparan para ser familia, sino que nacemos dentro de una familia, y luego esperamos, pensamos tener una familia, y vamos aprendiendo prueba y error. Entonces, si nos dan unas pautas, posiblemente sea un poco más fácil, porque la familia es la primera célula de la sociedad, y una familia, como usted decía, que formada en valores, donde la gente se sienta segura, amada, acompañada, definitivamente va a generar menos violencia, menos delincuencia, y una comunidad, una sociedad más estable y feliz, que al final para eso estamos aquí, para ser felices. Entonces, esperamos poder aportar un granito de arena. En España, por ejemplo, comenzaron con reloj de la familia, pero se dieron cuenta, ay, pero hay muchas personas separadas, y crearon cuatro estaciones, para también acompañar a esas personas que están separadas. Después se dieron cuenta, hay muchas personas mayores, y ahora crearon también el reloj del tiempo, para ayudar a las personas, personas que ya están mayores, en el proceso de jubilación, soledad, etc. Entonces, se han ido detectando necesidades, y creando respuestas, y eso es lo que nosotros esperamos aquí también. Y no solos, sino cómo nos articulamos, cómo nos acompañamos con el Instituto de la Familia, con todas las organizaciones, que están trabajando con familia, para hacer algo que realmente ayude a nuestra sociedad. Qué bien, qué bien. ¿Tienen ya muchas personas inscritas para hacer el taller? Bueno, en CBX sí tenemos ya, porque es cupo limitado, eso es muy importante decirlo, el cupo es bien limitado, son 15 parejas solamente, porque como decía Flor, es un proyecto vivencial, entonces se van a estar trabajando ahí, los facilitadores, Andrés y Rosy, que vienen de México, van a estar acompañando, viendo las situaciones, entonces no es, no son, no es un programa masivo, así que, que sí, sí es importante, que si está interesado, nos avise con tiempo, porque el cupo es limitado. O sea, que hay que darse rápido, por si acaso, para que no se nos llene, el cupo, del reloj, de la familia. Fíjense que, aquí hace falta, bastante, esto, y de hecho, yo como, vicario de pastoral, familia y vida, pues me interesan, todas estas experiencias, que se puedan llevar a cabo, aquí en Santo Domingo, porque, y en las provincias, en Monte Plata, y todo esto, porque, sobre todo en nuestros barrios, en nuestras comunidades rurales, hace mucha falta, que, la familia se forme, que es lo primero, la familia se forme, y que se les den herramientas, para, poder sobrevivir, ante tantos ataques, que está viviendo la familia, hoy, ataques internos, porque ya sabemos, las situaciones, el primer ataque, las situaciones de pobreza, de miseria, de situaciones, también, ya decíamos, de violencia, situaciones, de problemas, con los hijos, delincuencia, drogadicción, y, y, todo esto, ¿a qué lleva? Cárceles, muertes, lamentablemente, últimamente, se están viendo, muchas muertes, y situaciones, también, de corrupción, de todo este tipo de cosas, que se necesita, que la familia, tenga herramientas, para sobrevivir, y para contrarrestar, todos, todos estos flagelos, que estamos viviendo, pero también, las, grandes, influencias externas, que estamos recibiendo, con la llamada, ideología de género, que, que quiere, desvirtuar, el, el, el verdadero papel, y la verdadera, constitución, de la familia, y, y por eso, tenemos que, contrarrestar, todo esto, con formación, con práctica, con experiencias, con vivencias, que, que nos ayuden, a fortalecer, la familia, si tenemos, una familia, fortalecida, pues, no habrá, influencias, ni del medio ambiente, ni del exterior, ni, ni de las mismas situaciones, por las que pasa, si no, se van a mantener, firme, porque, la pobreza, no tiene por qué, eh, llevar, a, a que la familia, se desvíe, porque, si tú eres, honesto, aunque tú tengas pobreza, pues, tú lo que buscas, es salir, honestamente, de la pobreza, pero no dejarte, sobornar, o, monterte a, a, a robar, para, para solucionar, los problemas, de tu familia, por eso, es que hay que, trabajar con los valores, porque si tú estás bien, viviendo, fortalecido, con los valores, y más, fortalecido, con el Señor, con, con la vida espiritual, pues, nada te va a mover, simple y llanamente, tú buscas, honestamente, salir, de, de esa situación, y juntos, porque también, la idea es esa, el reloj de la familia, también se llama reloj, está organizado en tiempos, son ocho tiempos, estamos, comenzamos con disponibilidad, con gratitud, porque también tenemos que agradecer, todo lo que vamos recibiendo, con el proyecto de vida, el cómo nosotros podemos, visualizar, cómo salir de la pobreza, qué tipo de cosas, qué vamos a hacer cada uno, qué cómo va a aportar, cada miembro de la familia, al, al plan común, eh, cuando queremos hacer algo, si queremos lograr algo, ah, mire, que no tenemos que comprar una casita, o mudarnos, a algún, a una, a un mejor espacio, mira, pues, tenemos que sacrificar esto, lo vamos a hacer juntos, que es parte del proyecto familiar, y una vez están sincronizados, entonces, pueden todos trabajar, hacia una misma dirección, sí, y le buscan, hasta, hasta es cómico, cómo le buscan, o sea, el helado, la casa, o sea, como que, acompañados, pero luego, luego también está, la parte de libertades, de entender que, yo no soy tu propiedad, ni tú eres la mía, o sea, que es una de las generadores, de violencia también, y lo vemos, y lo vemos a diario, sino que, cada uno es libre, tenemos normas, tenemos reglas, en nuestra casa, pero también tenemos libertad, de aceptar a las personas como son, y de ayudarlas, y acompañarlas, entonces, están las libertades, está también, la sabiduría del fracaso, entender que no todo, nos va a quedar bien, muy importante, exacto, sabiduría del fracaso, está la reconciliación, el perdón, el saber perdonarnos, y ya la reformulación, o celebración, de, mira, no hemos dado cuenta, de que tenemos que mejorar esto, y también vamos a celebrar, lo que tenemos, ese es como son los tiempos, y cada tiempo, tiene ejercicios, tiene, reflexiones, etc., para ir pasando, por todo el reloj, que bien, bueno, ese es un tiempo perfecto, ocho tiempos, esos ocho horas, hay que completarlo a 24, porque son 24 horas, pero no se preocupen, que eso viene, esos otros tiempos, faltan nada más, ¿cuánto es que faltan? 16, 16. La verdad, la verdad es que en este caso, se hizo una adaptación, yo supongo que a medida que vayamos nosotros, repitiendo el taller, y teniendo en el país, relojeros y relojeras, pues, se puede ir adaptando, de diferentes maneras, en este caso, la modalidad va a ser, de un fin de semana, pero puede darse, en otras modalidades, o sea que, esos tiempos, quizás se pueden trabajar, de manera más extensa, si se usa otra, otra modalidad. Hay incluso modalidad virtual, se pueden dar por semanas, fines de semana, o sea, hay diferentes modalidades. Muy bien, no, pero excelente, pues, ustedes pueden comunicarse con nosotros, en el teléfono, 809-685-4100, y comuníquenos, sus experiencias de familia, tenemos una llamadita, precisamente, buenas noches. Buenas noches, su nombre, y desde donde nos llama? Sí, buenas, sí, a los buenas. Buenas. Sí, aquí, a la, aquí, Milton, aquí del café. Qué bien, cuéntenos, Milton. ¿Aló? Sí, quiere hacer alguna pregunta, a su... Sí, no, miren, que eso que ustedes están hablando, que hablan hace un rato, sobre la familia, se nos pasa una actualidad con la familia, y eso. Sí. Cuente. Yo creo que se debe, básicamente, y tengo la teoría, de que cada generación que va subiendo, como que se desgrada, y en la medida que la mujer también quiere ser independiente, entonces, en el hogar, no hay nadie, entonces, que esté acá con los hijos. El que está acá con los hijos, es el internet, es el YouTube, es el influencer, o, como usted decía hace un rato, o de los hijos. todo eso incide, para que se forme, para que se forme un modelo, de conducta, negativa. Así es. Y por eso que la iglesia, y también por eso que la iglesia, también debe, debe también de enfrentarse, hacer su papel en la iglesia, en formar jóvenes, y niños, para que no lleguen a ser personas de bien. Amén. Así es. Usted tiene razón. Y precisamente es lo que decíamos, los padres deben dedicarle más tiempo a la familia. Sabemos que hay muchos factores, que muchas veces impiden eso. La misma situación económica de la familia, que a veces... Yo diría, padre, que no nos fuéramos tan lejos. A veces es un tema, hasta de comunicación, desde lo más básico. Yo no sé si usted recuerda, cuando tuvimos la oportunidad, hace poco, de estar trabajando en retiro con los jóvenes, una crisis que tuvimos, por un tema de unos celulares, que estábamos dando un retiro, y les pedimos a los adolescentes, que dejaran los celulares, por todo el retiro, para poderse concentrar, y aquello fue una crisis inicial terrible. Así es. Pero después que se acostumbraron, y que vieron cuál era el beneficio, y empezaron a entender de qué iba el retiro, muchos de ellos nos compartían tristemente, cómo entre ellos, como compañeritos, nunca, a pesar de todos los años que tienen conociéndose y juntos, nunca habían tenido conversaciones y compartir en persona, porque estando en el mismo lugar, lo hacen por el celular. Recuerdo que muchos decían, es que también en la casa, o sea, mi dinámica familiar es esa. Estamos todos juntos en la casa, y cuando yo quiero comunicarme con mi mamá, yo le mando un WhatsApp. Mami, la cena está lista, voy bajando. Entonces, nos reímos quizás, pero es triste ver cómo la comunicación se ha ido deteriorando tanto, que hasta en la familia, estando todos juntos, no compartimos, no conversamos. Imagínate, si eso es lo sencillo, cuando viene un problema, tampoco nos vamos a sentar a hablar. Así es. Tenemos otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches, padre. Bendiciones. Bendiciones. Su nombre y desde dónde nos llama. Miguel Ten. Miguel Ten para... Miguel Ten, uno del elenco de este programa. Cuéntenos, Miguel. Gracias, gracias. Contento por el tema que están tratando, de verdad, que están todas las familias, y en este momento, como usted lo dice, que necesitamos tanto, de tantas herramientas, para trabajar con los jóvenes, básicamente. Pero le quería hacer una pregunta a ellos dos. El movimiento, o el grupo que ya pertenece, que se llama, me lo mencionaron al principio, de dónde proviene, en qué tiempo tiene aquí en el Parú. No sé si lo dijeron ya. A ver. Sí. Proviene de las comunidades marianas, de San Ignacio de Loyola, o sea, los laicos, que acompañaban a San Ignacio de Loyola, hace 500 años. Pero, es una organización mundial, y en República Dominicana, tienes desde principios de los 90's, con el padre Manuel Maza, él fue el que, nuestro primer asesor, siempre tenemos, de la Compañía de Jesús, un asesor eclesial, que nos, que nos va guiando, en la espiritualidad, pero tiene desde, 1992, más o menos, las comunidades, aquí en República Dominicana. el retiro, creo que son dos días, que me dijeron, me gustaría saber, qué pasa después del retiro. Yo creo que un retiro mixto, que hablaron de jóvenes, parejas, personas viudas o solas, algo así. ¿qué pasaría luego después del retiro? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Bueno, ahí, las personas se llevan ya su proyecto, formulado, su proyecto de familia, verdad, es un, es un fin de semana intenso, les decía, hay reconciliación, gratitud, libertad, o sea, hay mucha comunicación, durante ese fin de semana, y esperamos, y bueno, si necesitan algún acompañamiento, luego también, podemos ofrecerlo, aquí lo que estamos, en este primer taller, lo que estamos también, nos vamos a formar, como relojeros, para poder seguir impartiéndolo, en República Dominicana, o sea, esa es la idea. Qué bien. Me gustaría, nada, que ha sido un futuro, abrir ese taller, también a la juventud, el churro, sabes que muchas veces, yo que estoy en los medios, del club, y esas cosas, y hacemos actividades, con jóvenes, muchas veces, eso nos complica, porque los jóvenes, toman otra dirección, no a lo que, le estamos llamando siempre, hay que ir encima de ellos, la juventud es muy buena, muy importante, pero hay muchos jóvenes, que si necesitan, de este apoyo, como ustedes, lo están explicando, y que nada, lo felicito de verdad, de siempre y cuando, se trabaja por la familia, nadie está muy presente, siempre apoyándolos, gracias padre. Qué bien, gracias querido Miguel, saludo, a Josefina, pues, miren, es importante, que, vamos a ver, un mensaje, que ustedes, quieran enviarles, a la familia, desde la comunidad CBX, y desde este proyecto, que estamos, implementando, para la República Dominicana, bueno, yo creo, quizás, la primera invitación, es a que nos sigan, en las redes sociales, verdad, estábamos hablando, de la tecnología, pero también, ayuda, a comunicar, nosotros, incluso, tenemos, por ejemplo, un rosario, todos los miércoles, a las 7 de la noche, virtual, en Instagram, nos pueden seguir, en CBXRD, y ahí, van a encontrar, toda la información, lo digo, tal vez, porque es más fácil, conectar, a través, de esa red, pero, pero motivarlos, motivarles, a que participen, del taller, porque, porque consideramos, que hay que darse, ese tiempo, ese tiempo, puede ser, una gran diferencia, en nuestra vida, y al final, son las relaciones, lo que nos ayudan, a nosotros, estar en paz, a nosotros, estar, hasta más cerca de Dios, o sea, Dios es relación, Dios es amor, y, y nos conviene, hacerlo, así que, invitarles, a que participen, en mi caso, a mí me gustaría, también, que las familias, que nos miren, que nos ven, no piensen, que tienen que tener, algún problema, o que tiene que estar pasando, una situación, para asistir, al taller, al reloj, de la familia, es simplemente, usted querer, prestarle atención, y construir, y mejorar, su proyecto, de familia, o sea, que, también, así como mencionamos, que hay muchísimas situaciones, muchísimas familias, con problemas, también hay muchas, que no tienen, grandes temas, y grandes situaciones, pero, a lo mejor, cuando empiecen, a mirar hacia adentro, y a profundizar, y a trabajar, hay cosas, que pueden mejorar, que pueden construir, y que pueden resolver, así es que, mi invitación, y mi llamado, para todas las familias, independientemente, del reloj, de la familia, es a que, no se queden pasivos, sino que estén siempre, buscando la manera, de mejorar, su proyecto familiar, bueno, pues ya saben, 11, y 12, de junio, en Marrés, Alta Gracia, vamos a hacer, este taller, sobre el reloj, de la familia, lamentablemente, ya se nos ha terminado, el tiempo, y nos siguen, haciendo seña, como los tráficos, aquí, gracias, por estar con nosotros, gracias, por, eh, los que, nos llamaron, Milton, Miguel, y, nos vemos, el próximo jueves, el Señor, esté con ustedes, y con su Espíritu, la bendición de Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y permanezca, para siempre, hasta el jueves,